Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Despertador. Hoy es 10 de noviembre, 10 del mes, 11, el tránsito Timbí en la avenida John F. Kennedy, los rayos del sol bañando la ciudad capital que está libre de restricciones de venta de bebidas alcohólicas y de consumo. Solo el Distrito Nacional después, el Gran Santo Domingo, a partir del lunes hasta las 12 de la noche, podrán vender y consumir alcohol, un tema que ha causado muchísimas reacciones a nivel nacional. Hay una vaguada, señores, también se acerca una onda tropical. De hecho, la directora de la Oficina Nacional de Meteorología ha alertado sobre torrenciales lluvias que pudieran caer en los próximos días en el país. Y atención a la Altagracia, a la Romana, el Ceibo y San Pedro de Macorís, que están en alerta meteorológica ante posibles inundaciones. Aférrese a su paraguas y no es obligado no salga en el día de hoy. Tan pronto termine su jornada, laboraros de estudio, refúgiense en sus hogares porque va a llover en el día de hoy y en los próximos días también. También faltan 52 días para decirle hola al año 2023 y segundos para empezar de inmediato con el menú informativo preparado para todos ustedes en el día de hoy. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días, Ana. Muy buenos días tengan todos. Y, en efecto, hoy es el día del censo. Hoy comienza el Censo Nacional de Población y Vivienda, el censo más polémico de la historia del país. Por alguna extraña razón, hay demasiada polémica sobre este censo, pero lo importante es que se comience a hacer y que comiencen a contar. Exactamente. Y todo el mundo a abrir sus puertas a los empadronadores y a contestar las 67 preguntas. Está dividida en seis secciones y 67 preguntas que, según el cálculo, toma unos 35 minutos contestarla. Así que ya ustedes saben. Bueno, y de inmediato, señores, ya son las 8 y 5 de la mañana. El presidente de la República, precisamente, cuando se ve el banderazo, que era las 8 de la mañana y se va a extender el censo por 14 días hasta el día 23, sería el primero en ser el censado a nivel nacional. El presidente de la República, desde su hogar, está con la directora de la ONE y en el día de hoy va a responder esas 67 preguntas que hacía referencia Ana y que son las que están en ese formulario digital. No van a llevar papel, va a ser en una tablet. Y allá está en vivo nuestra compañera Jaycee Capellán para que nos amplíe cómo ha transcurrido todo, si ya fue censado el presidente o me imagino que está en el proceso. Buen día, Jaycee. Buenos días, así es. Aquí nos encontramos en las inmediaciones de la Casa del Presidente de la República, Luisa Binader, en el sector La Julia. Y miren ustedes aquí cuál es el escenario. Nosotros nos encontramos todavía en la esquina, doctor Núñez y Domínguez, con Amanda Níbar Pitaluga, aquí en ese sector, esperando que nos indiquen cuál será el protocolo, si el presidente será censado a puertas cerradas, si se permitirá el acceso a la prensa. Sí, hay que decir que ya aquí ya ha llegado la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, y el ministro de Economía, Pavel Iza, junto a ellos también llegaron de los empadronadores con la vestimenta, que llegarán estos a las diferentes casas de los dominicanos para realizar el censo, que estos son el chaleco, la gorra y el carnet con el código QR. Todo esto lo hemos visto desde aquí, desde donde nos encontramos, ya que como les dije, todavía no se nos ha informado el protocolo, la seguridad se mantiene aquí custodiando la zona. Hay que decir que participarán 35 mil empadronadores en este censo, que inicia hoy 10 hasta el día 23 de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esto se realizará de lunes a domingo, como informaron en el día de ayer las autoridades de esa entidad, y cada uno de los empadronadores tendrá a su cargo aproximadamente 190 viviendas por sector. Nosotros nos vamos a mantener aquí, tan pronto se nos indiquen cuál será el protocolo, si tendríamos acceso cuando comiencen a hacerle las preguntas del censo al presidente, que son en total unas 67, como adelantaron hace un momento, pues nosotros conectaremos con ustedes nuevamente. Por el momento es la información que tengo, yo retorno a los estudios. Muchas gracias a Jayce, hay que recordar también que este censo tiene un costo de 3 mil 600 millones de pesos inicialmente, probablemente ese monto se incremente el próximo año cuando se empiece el tema del cotejo de los diferentes datos. Sí, bueno, ya anunciaron que los datos van a estar listos en el primer trimestre del año 2023. Los primeros datos. Los datos preliminares, pero los datos definitivos se esperan que estén listos a disposición del público a finales del año 2023. Ayer vimos al presidente de la Cámara de Diputados, a la iglesia, a entidades, ofreciendo el apoyo al censo, incluso de partidos como la Fuerza del Pueblo, que el vocero del Bloco de Diputados había dicho que quería que se postergue. Ayer uno de sus dirigentes aquí en El Despertador, César Fernández, dijo que no es la posición del partido. También salió el vicepresidente del PLD, Ariel Jiménez, a decir, Juan Ariel Jiménez, de que también apoya el censo. Sin embargo, miren lo que ocurrió ayer en La Vega. Ayer en La Vega hubo protestas. Decenas de personas se manifestaron, en contra de que se haga este conteo a nivel nacional. Ocurrió en La Vega, al igual que otras manifestaciones de repudio que han ocurrido aquí en la capital. Si pudiéramos ver las imágenes, ocurrió en Gima, arriba en La Vega, una marcha en contra de la realización del censo durante este miércoles. Y ya el censo a las 8 en punto empezó en el día de hoy. Todavía no sabemos si el presidente ya está respondiendo las preguntas, pero sería el primero en la lista de todos los ciudadanos que residimos aquí en el país. Sí, bueno, Rosa, el presidente está previsto hacer censado a las 8.30 de la mañana. Así lo estableció. Y veremos, será también una muestra de cuánto dura, cuánto tiempo dura el llenado de este cuestionario con la tableta, porque además el presidente tiene actividades a partir de las 10 de la mañana en La Romana. Así que seguramente lo harán rápido. A las 8.30 está previsto que él sea la primera persona en ser censada. Y a partir de ese momento veremos a las brigadas de censadores recorriendo todo el país casa por casa buscando a toda la población para tener datos básicos que toda sociedad debe tener. Quienes somos, cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos, para de esa manera establecer políticas públicas. Hay que recordar, esto es importantísimo, es un censo, no un empadronamiento por aquellas discusiones y polémicas que dicen que de esta manera van a tratar de nacionalizar a extranjeros que viven de manera ilegal en el país. No, esto es un censo. Simplemente es indispensable tener estadísticas confiables de quiénes somos, cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos, cuánto ganamos, qué características tienen nuestras casas. Es básico, información que toda sociedad necesita. Sí, la única información que pudiera llamarse sensible podría ser que piden el número de la cédula, piden que muestre la cédula y dé su número de cédula. Pero no hay preguntas como datos bancarios, datos que pudieran generar suspicacia o general, que usted se sienta incómodo. Es increíble la maldad, señores, la perversidad, la miopía política tan dañina, cebándose entre los más ignorantes, porque son las personas menos educadas las que se han creído todas estas calumnias, manipulaciones en contra del censo, que es que tenemos que estar orgullosos de que estemos en condiciones después de una pandemia en el año 2020, después de esta inflación, después de esta... Estamos todavía viviendo la crisis económica. Sin embargo, República Dominicana ha sido capaz de levantarse, de sobreponerse y estar en capacidad de levantar un censo científico en el que por primera vez está presente la tecnología. Bueno, y el tema de la cédula va a ser opcional. Hay dentro de las preguntas varias opciones que dicen si no recuerda el número, si se le perdió la cédula, o sea que no es obligatorio tampoco y el que no tenga cédula también va a ser censado. Nosotros queremos saber, ¿qué opinan ustedes del censo? Pueden empezar ya con sus opiniones a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Empiecen a escribir. Vamos a estar leyendo más adelante algunas de sus opiniones también en el desahogo. Ustedes podrán expresarse con relación al tema del censo o cualquier otro que quieran plantearnos en el día de hoy. Momento de un boletín informativo. Iniciamos con Linda Corto Real. Hola, Linda, cuéntanos. Muchas gracias. Muy buenos días. Como siempre, agradecida y feliz de su sintonía. Tenemos mucho que contarles. Iniciamos con una noticia lamentable porque en medio del dolor y clamor de justicia los familiares del teniente coronel muerto a tiros en Arroyo Hondo velaron los restos de Orlando Estefan de la Rosa mientras una fuente confirmó a este medio que agentes policiales realizan el levantamiento de cámaras por donde escaparon los responsables del crimen. De su lado, aunque el ministro de Interior y Policía justificó la medida que limite el horario para vender alcohol en Santo Domingo, miembros de la Unión Dominicana de Centros Nocturnos afirmaron que la restricción profundizará las pérdidas y deudas de la pandemia, mientras legisladores dicen que la medida no solucionará el problema de la delincuencia. En el ámbito político, la dirección del PLD informó que la renuncia del ex senador Julio César Valentín de esa organización política y que fue anunciada este miércoles será conocida el próximo sábado en la reunión ordinaria del Comité Político de esa estructura. En ese mismo tenor, este jueves a las 2 de la tarde está previsto que la Junta Central se reúna con los partidos políticos para crear un reglamento que contemple las sanciones al proselitismo de tiempo, mientras legisladores de diversas bancadas aseguran que acogerán la decisión que adopte el órgano comicial. Cambiamos de tema, ya que decenas de familias afectadas por las lluvias del pasado viernes en el sector San Rafael de la capital recibieron raciones crudas de alimento del plan social. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, anunciaron que también las viviendas serán condicionadas. Por supuesto que más adelante le daremos más informaciones, pero antes el Capitán Urtecho está preparado para decirnos cómo está el tránsito a esta hora de la mañana, este jueves en Sintapón. Metamucil presenta Gracias, Linda. Muy buenos días. En este momento el 55% de las vías están congestionadas. Tenemos un evento de importancia en la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo a la altura de la penda La Vega. Esto es entre Santiago y La Vega. Hay un accidente mayor donde hay vehículos pesados involucrados y también un vehículo liviano que está debajo de estos vehículos pesados accidentados. La vía está completamente bloqueada en dirección Cibao Santo Domingo y se está transitando en doble sentido en los carriles que van desde La Vega hacia Santiago. Repito, fuerte accidente con la vía bloqueada por completo en la autopista Duarte a la altura de la penda de La Vega en dirección Cibao Santo Domingo. En este momento tenemos varios eventos de tránsito. Sigue cerrada la Yone F. Kennedy con Avenida Tiradentes. Dos carriles están cerrados debido a trabajos en la vía en dirección Sur Norte. y está generando un congestionamiento de 25 minutos más de lo habitual en dirección hacia la avenida San Martín. Accidente en la avenida Independencia con la avenida Italia en dirección hacia la Jiménez Moya, un vehículo averiado en el puente Juan Bosch transitando desde la zona oriental y otro accidente en el kilómetro 9 de la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo. En este momento la avenida Hermanas Mirabal está retrasada 20 minutos como habitual para subir al puente peinado en dirección hacia el Distrito Nacional. La Jacobo Magluta reporta tiempo de recorrido de 29 minutos. La prolongación 27 de febrero está retrasada 22 minutos este-oeste y 25 minutos en dirección hacia la rotonda de la Plaza de la Bandera. La Núñez de Cáceres está retrasada 20 minutos. La avenida Winston Churchill reporta tiempos de retraso de 22 minutos desde la José Contreras hacia la 27 de febrero. La ciudad de Santiago en este momento tapón habitual en la subida al puente Hermanos Patiño y por supuesto la intersección de la circunvalación sur con Salvador Estrella Zadalá está bastante complicada. Recuerden el tapón, gran tapón en este momento en la penda de La Vega en la autopista Duarte en dirección Cibao-Santo Domingo hay una patana, al menos una patana involucrada virada material en la vía un vehículo ligero también involucrado en este accidente. El tránsito está completamente bloqueado se está transitando en doble circulación en los carriles que van desde La Vega hacia Santiago. Esto es lo que tengo Linda, vuelvo contigo al estudio. Muchas gracias Capitán por su reporte en el día de hoy. Vuelvo con usted equipo. Gracias Linda hay muchos temas que están en desarrollo que no vamos a poder profundizar en el día de hoy como el tema del barco turco que iba a construir la barcaza en Asua que se ha ido, se ha marchado del territorio nacional y está en territorio cubano. Ustedes saben hay un contrato mucha controversia alrededor es un tema también que está en proceso ahora al igual que los choferes del metro que están en una situación delicada con las actuales autoridades del metro es un tema también importante de hecho ayer el director de la OPRE salió a aclarar esta situación hay pocas informaciones nosotros vamos a profundizar para que ustedes tengan sobre esta situación poca gente especializada para conducir el metro en el país hay unos jóvenes que se están graduando recientemente y que son un total de 40 lo que están capacitados o sea que no nos podemos dar el lujo de poder suspender esa cantidad de jóvenes porque no estaríamos ofreciendo el servicio diario vámonos a una pausa al regreso si vamos a profundizar otros temas aquí en El Despertador Metamucil presentó el Ministerio de Educación suspende 12 contratos a empresas por falta de entrega de butacas además la Junta Central Electoral y los partidos comienzan este jueves la discusión del reglamento contra el proselitismo a destiempo les diremos que opinan los congresistas la Junta Central Electoral